Durante estos días, como era público de los segmentos, se llevaron adelante una serie de allanamientos con relación al hecho de robo calificado de la agencia de la justicia Credin. El mismo arrojó resultados en cuanto al secuestro de elementos de armas de fuego, armas de fuego tipo casera, conocida en el ambiente como tumberas. También se procedió al secuestro de ciertos elementos que a parecer fueron adquiridos con el botín sustraído en la misma, procediendo también en consecuencia del secuestro que está en etapa investigativa, que podría ser el que se utilizó en el hecho. De las diligencias llevadas a cabo, también se procedió a la demora de una persona de sexo masculino que en el día de ayer se le formularon los cargos y que se ha dispuesto a una prisión por 30 días. ¿En qué sectores se realizaron los allanamientos? Los allanamientos fueron realizados en lo que es el barrio Peñitrapun, el barrio Belgrano, el barrio Pampa y el barrio Brentana. En ese sector fueron realizados una serie de allanamientos. ¿Qué tipo de elementos habían comprado? Compraron indumentaria, motocicletas, por el momento, que están en etapa investigativa para ver si fueron adquiridos con el dinero sustraído de la empresa Credin. ¿Del dinero se puede recuperar alguna parte del efectivo? Por el momento, se ha recautado muy poca cantidad y todavía eso estaría en etapa investigativa. ¿No explico a la otra persona que está involucrada, está identificada? Hay personas que están identificadas, que todavía, como vuelvo a repetir, es un hecho muy reciente, que se está llevando a cabo una investigación para poder hablar con el resto de los autores. Y ver si hay alguna otra persona también involucrada como partícipe necesario. ¿Y el auto que fue secuestrado? El auto que está secuestrado se encuentra momentáneamente secuestrado en Comisaría 14 a disposición de la justicia para realizar cualquier tipo de pericia que la Fiscalía se disponga. ¿Todavía no se le ordenó una requisa al vehículo? En el vehículo se le han realizado ciertas pericias, pero todo eso queda bajo el secreto por el momento de la investigación. ¿Puede ser que esté involucrado también en el robo de los 100.000 pesos del comerciante? Se está investigando, a ver si hay alguna participación, a ver si es identificado o señalado por otros hechos o por otras víctimas en hechos anteriores.